Hereditos a Anton Nomadara, quien es el autor y creador de esta historia, bla bla bla, ustedes saben que estaré dejando los dos links de su perfil como de el fanfic en la descripción del video. Capítulo 1. Naruto ni solo leveling me pertenecen son de sus respectivos dueños así como los animes que salgan aquí. Sin más que decir se despide su amigo y que comience este jodido capítulo. La abandonó de armas nucleares o mejor conocido como el tratado de la ONU. Hace ya 400 años en un día espontáneo en una fecha espontánea sucedió algo inexplicable. En todas partes del mundo humanos comenzaron a desarrollar habilidades y fuerzas sobrehumanas, algunos incluso podían manipular los elementos, pero eran raros ya que uno de cada 50.000 desarrollaba lo que ellos reconocieron como despertar. Cientos y no miles de puertas aparecieron una tras otra, los primeros días los humanos se centraron en estudiarlas, pero dos años después se dio una masacre unilateral conocida como la tragedia de Bogotá donde la cuidad latinoamericana fue masacrada cuando seres infernales salieron de ella, los humanos más fuertes apenas pudieron huir de ahí. Fue ahí cuando el mundo supo el por qué habían aparecido esos hombres y mujeres, fue para proteger al mundo de aquellos seres. Los países organizaron gremios contratando a los humanos con habilidades sobrehumanas, así fue como se dio el nacimiento de los gremios de cazadores y los humanos con habilidades especiales conocidos como humanos biopeligrosos cambiaron su nombre a cazadores. Pero la verdadera revolución se dio cuando por fin un ingeniero pudo descifrar su poder y hacer una máquina que los pudiera catalogar. Los rangos eran de este rango E y subía hasta rango S el cual era el tope, desde ese entonces no había forma de descifrar si un rango era mayor a S, puesto que la máquina de aquel genio solo pudo llegar hasta el S. Un poco después de aquella estructura jerárquica se conoció que no había forma que se pudiera cambiar de rango al menos que fuera un error de la máquina, si estabas en rango E te quedabas en ese rango el resto de la vida. También que aunque le pudiera dar pelea rango inferior a un rango superior este llevaría la ventaja por el simple hecho de tener un rango más alto. Pero los que los gobiernos disputaban eran los que se catalogaron como S, tenían una taza de crecimiento y fuerzas superiores incluso a armadas. Fue así como los humanos poco a poco comenzaron a ganar terreno mientras sellaban muchos de aquellos portales que al igual que los cazadores les pudieron dar rangos para que no se diera una masacre ya que era estúpido enviar a un grupo de cazadores de rango B o inferior a una mazmorra clase A donde los monstruos eran superiores al rango B y inferiores al S, un sola bestia rango A podía asesinar a cuatro docenas de cazadores clase B. Los cazadores tenían la fuerza suficiente para enfrentar armadas enteras por lo que las armas nucleares pasaron a ser obsoletas en su totalidad dando así el tratado de la ONU donde los países del mundo acordaron cero armas nucleares en sus filas. También la humanidad recibió un aumento de energía limpia sin recurrir a alguno de los elementos o productos radioactivos, esto se dio cuando se conoció que los cristales dentro de los portales estaban llenos de energía pura y limpia. Así la contaminación planetaria comenzó a descender mientras los científicos creaban métodos para la purificación del agua y la fertilización de la tierra. Ahora la humanidad alcanzó un balance con la naturaleza, la tierra aunque tecnológica era sana y limpia donde se podía respirar sin que en esa respiración fuera el humo de los carros o el olor a desechos de la calle o bueno en los barrios medio y alto sin una tasa de peligrosidad muy alta. Sin saber lo que existían más razas que ellos, los que ellos creían mitos eran en realidad razas existentes. Actuaban detrás de escena ya que el monstruo que era la humanidad había despertado. Los clases humanos eran iguales incluso superiores a sus guerreros de elite y eso llegó a rectificar cuando Camish el hijo de Dry atacó el mundo humano mientras estaban en su apogeo ostentando el puesto 16 en el top y fue asesinado por los humanos. Incluso los dioses de los múltiples panteones se alejaron de los humanos y buscaron otra fuente de sustento que no fuera las plegarias de la humanidad. Los demonios habían inventado algo llamado evil piece pudiendo reclutar a cazadores humanos y unirlos a sus filas, muchos intentaron copiar tal método ya que tener a un cazador clase S dentro de sus filas serían un logro. Se decía que solo Sircex y Ahuka habían logrado conseguir un clase S en sus paridades, Sircex había reclutado a Okita Souji cazador rango S japonés mientras que Ahuka al pistolero William Henry Carney o mejor conocido como Billy the Kid un cazador rango S de Estados Unidos. Pero incluso así el demonio tenía que pasar un extenso y riguroso estudio que demostrara que era capaz de sostener a su pieza cuando en algún momento se saliera de control. Pero los clase A para abajo eran reclutados por los demonios ya que su nivel no era para tomarse en juego. Presente. Bip. 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 Un hombre rubio gruñó mientras tocaba el despertador con molestia. Era un pequeño cuarto apenas teniendo lo necesario para que no se sintiera solitario pero aún así los muebles que tenían eran viejos. El muchacho alejó de un suspiro un mechón que caía de su cabeza mientras se rebaja ver un par de ojos azul eléctrico. El muchacho se levantó lentamente mientras se dejaba ver su cuerpo escuálido y delgado. El muchacho se levantó mientras se estiraba ya que le dolía el cuerpo debido a que anoche fue una noche movida. Naru. El suave gemido a su par hizo al muchacho sonreír mientras veía para atrás. Una muchacha pelinegra estaba durmiendo completamente desnuda. Tenía una sonrisa mientras un hilo de babá manchaba ligeramente la comisura de sus labios. El muchacho no podía creer lo suertudo que pudo haber sido, todavía le costaba creer que alguien como ella se fijó en alguien como él. Fue hace un año, él había ido a un bar llamado Slashdog debido a la invitación de un amigo suyo, ahí fue cuando conoció a Reynare. La muchacha era terca, obstinada y un poco arrogante pero si quitabas eso quedaba una mujer de buen corazón. Nota. Ese hueso a otro perro en ton. Comenzaron a hablar y esas conversaciones se convirtieron en salidas lo que llevó a su noviazugo. Estaban en uno de los barrios bajos de Cueo debido a que era esto lo que podía alquilar ya que debía darle estudios a su hermana y pagar la factura del hospital de su madre. Pero incluso así Reynare lo siguió queriéndolo incluso si era un pobretón de poca monta. Naruto se acercó mientras besaba la frente de Reynare, tenía media hora antes que los seis niños de arriba comenzaran a molestar con sus pequeñas piernas y levantaran a Reynare. La hermana de Naruto vivía en un departamento cerca de la escuela de Cueo para evitar molestias, su casa estaba muy larga al menos que tuvieran auto propio algo que Naruto no se podía darle el lujo de tener. Ese era el tiempo suficiente para hacerle desayuno a su pequeño y hambriento tirano, hoy era sábado por lo que trabajaría medio día ya que a las 8 de la noche tenía una incursión a un portal, mañana trabajaría para compensar los dos medios días que faltó, su jefa era muy comprensiva en darle un día de más para no rebajarle el dinero de un día. Venía la factura del pago del hospital de su madre, Naruto se sentía en paz ya que tenía el dinero para pagarle al hospital y solo le faltaba poco para reunir el alquiler y la manutención de su hermana. El otro mes estaba muy cargado ya que era el pago de la escuela de su hermanita, el pago del hospital, el pago del alquiler y comida de su hermana, en pago del alquiler propio y la comida, tendría que hacer muchas horas extra y rogar para que la gente no fuera tacaña. Lentamente Naruto caminó afuera, el pequeño ventilador funcionaba y estaba completamente limpio, habían sido de gran ayuda su pequeño amigo aunque no sabía como diablos algo de 5 yens pudiera generar tales ráfagas de viento y no ser notado en la factura de electricidad. Lentamente abrió la puerta con cuidado mientras la cerraba nuevamente. Media hora después. Reinarerre funfuñaba molesta, tenía que hechizar a esos malditos críos y su maldita maña de jugar cuando se despertaban. Había hechizado al dueño sobre el pago del alquiler costándole la mitad que pedía para ayudar a su darling. Tenía prohibido meterse en asuntos humanos pero una mano no le caería mal. Primero lo vio como un simple humano pero al finalizar aquella charla en el bar se interesó. Reinarerre había silbado, maldición que tenía dinero en estándares humanos, pudo comprarse una casa hace varios años y vivir cómodamente pero eligió poner el hombro con todo y darle estudios a su hermana menor que estudiaba donde esa cueva llena de murciélagos. Cada mes los padres o tutores de los niños que iban tenían que pagar 800 mil liens haciéndole una escuela exclusiva para gente de dinero y pocos buen acomodados, pero incluso siendo tan costosa era una de las mejores de Japón, podías dejar un teléfono en medio del comedor y estaría ahí cuando volvieras, era catalogada como la más segura a nivel oriental. Naruto era un hombre trabajador y era por eso que ella se interesó en él, verlo afrontar los problemas con una sonrisa sin dudar le hizo que su corazón palpitara, ver que le daba a su hermana lo mejor de lo mejor incluso si era a costa de su propia felicidad hizo que Reinarer no lo viera como un cualquiera más. Reinarer tenía que admitir que era un poco flacucho pero tenía técnica y mata para la cama, con su guía se convirtió en una máquina sexual. También era cazador lo que ayudaba ya que incluso los rangos bajos eran superiores a 10 humanos en forma. El olor golpeó la nariz se Reinaré quien salivó, aparte de bueno en la cama era genial en la cocina, al diablo ser musculoso, era igual para las mujeres, las verdaderas mujeres se conquistaban por su estómago. Reinaré observó Naruto servía el manjar en la mesa, a paso rápido camino a Naruto mientras pasaba por su brazo asomándose la costillas del hombre. Wow, wow, wow habló Naruto al ver la hiperactividad de Reinaré. Tengo hambre, ¿qué tenemos? Pregunto Reinaré viendo el delicioso manjar al frente suyo. Naruto sonrió mientras daba un paso a su izquierda. Huevos revueltos con mortadella picada, tortillas palmeadas recién hechas y pronto estará el café habló Naruto señalando la cafetera vieja que estaba a punto de terminar de colar el café. ¿Qué estás esperando? Enciende el televisor de mando Reinaré mientras se sentaba. Naruto le sirvió cuatro tortillas con huevo, lentamente agarró el control mientras que al sexto intento pudo encenderlo. Naruto suspiró, tendría que ir a la tienda por un control nuevo para su viejo televisor. Reinaré hizo una nota mental de hechizar el control nuevo para que durara. Ella había hechizado múltiples objetos para evitar que se dañaran, era al menos algo que podía hacer, la economía de su novio no estaba para estar cambiando un frigorífico o un nuevo televisor. También repararon todos los desperfectos de los aparatos y fortificó su cables y partes electrónicas para evitar incendios. Por ejemplo esos ventiladores que mantenían esa casa fresca eran fuentes de incendios indudables, había escuchado que los retiraron ya que 15 familias perdieron todo debido a que uno de esos falló y se incendió, se venían dando múltiples fallos y familias alegando que los ventiladores fallaban y se incendiaban. No podía hacer nada con el ruido debido a que sería extraño que de un pronto a otro no se oyera nada arriba, tendría que esperar para que esa morsa obesa de nombre Marta dejara el edificio y ella inscribir runas de silencio. Reinaré detestaba a esa morsa, siempre que su novio le saludaba le veía con ojos que ella conocía muy bien y parte de eso pasaba pariendo como una rata. Debido a que este era un cuarto subterráneo hubo problemas de humedad algo que ella resolvió, cuando entró por primera vez apestaba a humedad incluso si estuviera limpio, ella hizo runas y evitó que el agua o humedad se adentraran cuando lloviera ya que según Naruto el pequeño cuarto de pilas se inundaba pero ahora mágicamente no sucedía. No habían ratas ni plagas ya que Reinaré se encargó que cuando todos dormían ella matara los cientos de ratas que habitaban en las cloacas de aquí con un hechizo y un chasquido dederos. Rata. No me quiero roedores Dark hablo una rata tendida en el suelo viendo a su ídolo. En otras noticias, el cazador Rango S. Gotor Yugi ha dejado en claro que seguirá avanzando en su carrera, pudimos sentir la convicción de su voz, ¿será que irá por la clase mundial? Ambos prestaron atención a la pantalla viendo a un pelinegro sentado al frente de múltiples cámaras. Este tipo habló Naruto viendo fijamente la pantalla del televisor. ¿Por qué le odias tanto? Pregunto Reinaré confundida al oír el tono de voz de Naruto. Naruto suspiró calmando sus nervios, este tipo ni siquiera lo conocía pero se metía en su piel con una facilidad insana. No lo odio, simplemente no me cae bien hablo Naruto mientras caminaba al café que estaba recién hecho. Ni siquiera lo conoces hablo Reinaré cruzándose de brazos, debía admitir que ese Gotor Yugi era guapo. Naruto le envió una mirada de confusión a Reinaré mientras esta le enviaba una de disculpas falsas. Son sus ojos los que no me gustan, son arrogantes y codiciosos incluso si los oculta, estoy seguro que dejaría morir a sus compañeros para tener más fama, podrá ser la cara de Japón pero hombres así no valen nada, el que no sigue leyes es escoria pero el que abandona a sus amigos es peor que la escoria habló Naruto con convicción en su voz. Reinaré sonrió ante aquellas palabras, era por eso que la idea de traicionarle nunca había pasado por su cabeza. ¿Hoy tienes una incursión? Pregunto Reinaré mientras que Naruto sonreía. Fuego ardió en los ojos de Naruto, hoy sería el día en que recolectara cristales más que cualquier otro. Reinaré hizo una mueca ante aquello, siempre volvía lastimado y lamiéndose las heridas, sabía que Naruto hace mucho hubiera dejado de trabajar como cazador si su madre no estuviera en el hospital y su hermana pequeña no estudiara en tal escuela. Si hoy es el día. Habló Naruto con una sonrisa ansiosa, hoy su nombre sería leyenda como el mayor recolector de cristales. Solo ten cuidado Naru, siempre vienes lastimado hablo Reinaré mientras que Naruto asentía. Naruto era catalogado como el cazador más débil de Japón pero aún así nunca se rendía e intentaba superarse pero era un largo camino que recorrer. Naruto jadeó al ver el reloj mientras comía rápidamente, llegaría tarde su no se apresuraba. Tiempo después. Era un pasillo lleno de puertas, estaba mojado y apestoso mientras que varias bolsas de basura estaban afuera y gatos caminaba tranquilamente en las plantas de arriba. Aquel edificio estaba casi en ruinas, su tendido eléctrico está afuera mientras las paredes estaban carcomidas y llenas de mono, se elevaba en cinco pisos, cinco pisos de puro concreto serían la tumba de los que vivieran en aquel ruin lugar. Flush. La última puerta se abrió dejando ver que Naruto se ponía su chaqueta naranja apresuradamente. Un par de brazos jalaron a Naruto para atrás mientras sus labios se estrellaban con otro par. Naruto disfrutó el sabor canela de Reinaré, quería quedarse disfrutando el calor de su amada. Reinaré se separó por falta de aire, sus ojos vidriosos llenos de lujuria viendo a Naruto. Naruto trago al recibir aquella mirada voraz de Reinaré, le beso la mejilla con amor. Cuídate hablo Reinaré con sinceridad viendo a Naruto. Será pan comido no te preocupes hablo Naruto con una sonrisa mientras que Reinaré le sonreía falsamente. Algo la mantenía inquieta sobre esta incursión, su instinto pedía que Naruto no fuera a este portal. Ella se había retirado de las filas de los ángeles caídos, estaba harta que sus superiores solo pensaran en ella como un coño el cual follar, habían buenos polvos momentáneos pero la magia se acababa cuando ellos llegaban dos veces o tres, se quedaban completamente dormidos dejándole insatisfecha, en cambio Naruto tenía una buena resistencia, la primera vez se sorprendió al ver que incluso después de su sexto orgasmo su amigo seguía en pie. Azazel les dejaba irse con la única condición de no causar problemas, incluso hablaba con los líderes de las fracciones para que aceptaran a sus subordinados, el caído pedía que en caso de guerra tuvieran al menos la idea de unirse a ellos para proteger a sus hermanos. Había ido a Slashdog por un trago y tal vez un revolcón, jamás se imaginó encontrar una razón por la que seguir viviendo. Naruto desde el primer momento la hizo reír con sus payasadas, se divirtió así que había decidido darle una oportunidad a ese escuálido humano, no se arrepintió de haberlo hecho. Eso es lo que me preocupa idiota susurro Reinaré ya que Naruto siempre que decía eso volvía en estado deplorable. Naruto se despidió con su mano mientras trotaba hasta la salida, agradecía la mano femenina de Reinaré en su vida ya que afuera de su habitación era un claro indicio. Reinaré observó como Naruto abría la segunda puerta y la cerraba. Reinaré observó su propia respiración mientras se encogía ante el frío brutal. Sigues aquí, porque no vas molestar a otro y dejas al pequeño Naru en paz, tu presencia seguramente lo hace infeliz. Reinaré vio para arriba fríamente donde estaba esa morza barra rata de nombre Marta. La mujer estaba ya en sus cuarentena, era XXL mientras que sus lonjas se apretaba de manera grotesca en su camiseta, sus dientes eran amarillos debido al sobreconsumo de café, su cara pintada con mucho maquillaje pensando que eso la haría parecer una humana en lugar de una morza. HMMMM, créanme cuando te digo que tengo 5 cosas que lo hacen feliz, aunque todavía me duele mi cuerpo por la muestra de su felicidad, la felicidad espesa y perlada hablo barra aronroneo Reinaré con una gran sonrisa resaltando sus grandes atributos. Marta borró sonrisa poniendo una mueca fría viendo a la bastarda. Si tan solo Reinaré no estuviera ella estaría feliz con su naru, si tan solo Reinaré no existiera ella estuviera feliz. Fin del capítulo. Sin más que decir se despide su amigo y pana del alma escritor San. Capítulo 2. Naruto ni solo leveling me pertenecen son de sus respectivos dueños así como los animes que salgan aquí. Sin más que decir se despide su amigo y que comience este jodido capítulo. Naruto jadeó al sentir una espada atravesando su tórax, sus pulmones se llenaron de sangre mientras sentía que los mismos eran apretados no dejándole respirar como si se estuviera ahogando. Veía aquella armadura de piedra quien sostenía la espada con la que le piso fin a su vida. Intenso gritar pero solo sangre salió de su boca y un gargoteo grotesco. Muchos decían que la muerte era como si te estuviera durmiendo profundamente, pero Naruto ahora sintió que no era así, podía sentir desesperado como su frío y fétido aliento soplaba en su cuello. En la mente vinieron sus personas preciosas lo que aumentó su desesperación, no quería perderlos. No quería morir. El hombre sabía que era un pensamiento serioísta pero no podía detenerlo, su mente desesperadamente intentaba despertar como si esto fuera un mórbido sueño. Alza su mano para intentar pedir piedad, incluso si su voz no se podía escuchar tal vez podría suplicar por su vida. Crack. Grash. Ya en estos momentos no podía sentir con claridad el dolor, pudo ver como aquella armadura le arrancaba el brazo como si fuera una simple tira de papel. Su esperanza fue arrancada por aquella armadura igual que su brazo, su mente se rió de él al ver la estupidez que hizo. Los cazadores nacieron para cazar o ser cazados, no había verdad más innegable, solo el fuerte sobrevivía y el débil moría en un charco de su propia sangre. No había fuerte que protegiera al débil, cada quien por su lado, eso era la verdad del mundo, los héroes no existían, solo hombres que batallaban y salían vivos, que acabaran con lo que atacaban a la humanidad solo era un plus. Ahora entendía la actitud de Ryuji, el débil solo era un anzuelo en la piel de los fuertes, estaban atados a lo que la humanidad llamaba moralidad, era mal visto que abandonaran a los que no podían seguir el ritmo de una batalla. Voy a morir, se pensó Naruto aceptando la cruda realidad veía manchas negras en su visión debido al agujero en su estómago. Era sorprendente que siguiera vivo y Naruto estaba impresionado, pero también sabía que era una maldición puesto que podía aguantar más tortura. Pero observó como la armadura alzaba su gran bota de piedra, agradeció ya que iban a terminar en lugar de jugar con él, algunos monstruos eran conocidos por torturar a sus víctimas o violarlas antes de asesinarlas cruelmente, los elfos de hielo y los duendes eran conocidos por los múltiples cadáveres que se encontraron que les gustaba violar a las mujeres antes de herirla fatalmente a largo plazo y les divertía verlas arrastrarse por el suelo con desesperación. Plash. Todo se oscureció cuando la cabeza de Naruto fue aplastada sangre, creneo, carne y cerebro se filtró el suelo mientras que el cuerpo de Naruto elevaba sus brazos y piernas al perder su cabeza. La armadura dio media vueltas antes de pasar por el piso su pie como si se hubiera untado de excremento, camino a su lugar que era el undécimo de la segunda fila. Humanos miserables, aunque este mísero insecto me proporcionó interés. Una voz sonó por todo el lugar con diversión, hace mucho no había tenido nada entretenido que hacer. Ahora había lo que los humanos llamaban esperanza, podría cumplir su promesa. El humano más fuerte fue envuelto en la locura por el poder, el humano más hábil mágicamente fue destruido al su cuerpo no aguantar tal presión. Pero este pequeño humano había hecho algo que ninguno de los dos podría hacer jamás, fue dar su vida a cambio de la de muchos con todo el corazón. Incluso si no quería morir su corazón nunca flaqueó al morir, él sabía que podía hacer mil pruebas y ninguna sería tan satisfactoria como aquella. Siéntete agradecido humilde humano, será la vasija, será su vasija. La voz sonó en un suave susurro pero la habitación se oscureció al decir aquello. El rey debe renacer como un fénix, la palabra de rey es absoluta, la palabra del monarca es la ley. La voz hizo que todas las sombras de la habitación danzaran violentamente como si su felicidad volviera. Por eso, oh dioses de la muerte escuchen mi sacrilegio hacia los suyos y teman lo que está a punto de venir porque su asesino está llegando, aquel que derrotó a cien con diez, mil con cien, diez mil con mil, cien mil con diez mil y un millón con cien mil, preparaos porque el monarca está de vuelta, preparaos porque su matanza comienza nuevamente. La voz sonó con poderío en su voz mientras las sombras se movían danzando de alegría puesto que su soberano había vuelto a resurgir. Slash. Una espada cayó sobre el cuerpo de Naruto incrustándose en medio del pecho del hombre, era negra con morado y parecía estar hecha de una materia que parecía sombra. La espada comenzó a corroer el cuerpo del fallecido mientras lo envolvía y se oía un crujido repugnante como si lo estuviera consumiendo. Yo el constructor de Dios le doy la bienvenida nuevamente a la sombra de Dios. El cuerpo despedazado le evitó como si le estuvieran practicando un exorcismo, las sombras convergieron mientras se unían al cuerpo. La risa maniática se escuchó por toda la sala, era cruel y sanguinaria prometiéndole dolor y horror a la humanidad. Solo lo que se pudo ver fueron seis pares de alas negras como la más oscura noche. Tiempo después. Reynare tenía lágrimas en sus ojos mientras corría desesperadamente por la calle, estaba a punto de sacar sus alas y enviar al carajo la tapadera de humana y lo que la detenía era que su mente racional le acordaba que si lo hacía sería alejada de su novio. Sabía que toda esta mierda acabaría con Naruto algún día, maldecía el no haber nacido en una familia bien acomodada en Grigori, tal vez así podría ayudar plenamente a Naruto. Acaba de recibir una llamada a las 3 de la mañana de la agencia de cazadores de Japón informándole que Naruto se encontraba hospitalizado. Tobio le había dejado irse cuando supo la razón, él hablaría con Azazel sobre esto para evitar complicaciones. En esa llamada le había informado que Naruto había sido víctima de un portal y que estaba en estado crítico en el hospital. Reynare quería llorar y gritar de angustia pero eso no salvaría a Naruto, debía ser fuerte por ambos. Varios gritaron cuando fueron tacleados por Reynare haciendo que cayeran al suelo, maldiciones se escucharon salir de sus bocas al ver la espada del al responsable. Al ser un caído era físicamente más fuerte que cualquier humano, los caídos de bajo nivel tenían el físico de un cazador rango errozando con el rango D, pero ella no era una humilde clase baja, lo dejó de ser cuando tuvo algo por lo que luchar. Reynare observó como al doblar la cuadra estaba la entrada al hospital metropolitano de Cueo, rápidamente se apresuró y se metió dentro donde lo primero que se encontró fue una fila de ocho personas y una mujer tecleando una computadora. Muy bien, espere asiento hasta que sea llamado. La mujer habló mientras le entregaba una pequeña tarjeta al hombre quien agradeció mientras tosía fuertemente. Reynare se apresuró mientras se metía adelante en la fila mientras que veía a la mujer. No tenía tiempo para esta estupidez, la mujer jadeó viendo los ojos de Reynare brillar tenuemente, los ojos de la mujer se apagaron. ¿Dónde está ubicado Naruto Uzumaki? Habló Reynare usando una voz un tanto hipnótica. La mujer robóticamente tecleó, tardó varios segundos antes de usar el ratón y cliquear dos veces. ¿Se encuentra en la habitación 34, eh, algo más en lo que le pueda ayudar? Habló la mujer en voz muerta mientras que Reynare negaba. Reynare camino al mapa observando que las letras, eran para definir el quinto piso. Reynare corrió a las escaleras rápidamente, sin dejar de correr comenzó a subirlas perdiéndose en la vuelta. Quinto piso. Reynare abrió la puerta del quinto piso mientras buscaba la habitación, medio minuto más tarde la encontró. La caída iba a agarrar el pomo de la puerta pero sintió a alguien a la par suya. ¿Usted debe ser un familiar de Naruto Uzumaki? Una voz preguntó con interrogante mientras Reynare veía al hombre. La causó asco a simple vista, podía ver la lujuria de aquel estúpido humano. El hombre vio la esbelta figura de la mujer que estaba a punto de ingresar donde su paciente. En ocasiones los perros sarnosos tienen buena suerte, se pensó el hombre observando con hambre la figura de Reynare, lo que él no daría por tener a esa perra en cuatro. Así es se podría decir, soy su novia hablo Reynare reteniendo su asco para ella. El doctor sonrió mientras daba un paso para intentar tocarle el hombro a Reynare de manera acogedora. Taz. Reynare desvió la mano del doctor duramente bajo la mirada perpleja del mismo. El doctor movió su mano al sentir aquel golpe, sintió como si le hubieran golpeado con un martillo. Podríamos ir su oficina, quiero saber qué es lo que tiene mi novio hablo Reynare ronronenando pero por dentro con fastidio ya que captó las miradas de todos en el pasillo. El hombre volvió a sonreír, esta perra sin duda actuaba rápido. Claro habló el doctor mientras daba media vuelta. Reynare observó por la ventanilla como Naruto estaba con respiradores artificiales y un monitor cardíaco. Minutos después. Era una pequeña, con un pequeño letrero que decía de R. Kotetsu unos muebles pulidos y Reynare pudo notar costosos. La pelí negra se sentó mientras que el doctor al frente de ella en su asiento mientras abría una carpeta. El paciente no ha demostrado avances de ningún tipo ya sean mágicos o mundanos, parece estar en un limbo que está degradando su cuerpo hablo el doctor mientras que Reynare abría sus ojos. Degradando su cuerpo? Hablo Reynare mientras que el hombre asentía. Es como si su cuerpo rechazara algo, se da en ocasiones en trasplantes de órganos, pero su cuerpo se está marchitando lenta pero continuamente, no sabemos que está sucediendo. Hablo el doctor mientras que Reynare jadeaba. ¿Qué sucedió? Hablo Reynare horrorizada ante aquello. Ese tipo de información no la manejó, pero pasemos a cosas más importantes, hablo el doctor mientras que extendía un papel. Reynare observó la cuenta del hospital, habían varios cedos ahí presentes. Esta es la factura, claro la primera ya que hasta que salga se le entregara el resto, pero debido a que es una factura muy alta debemos hacerla así, el paciente corre el riesgo de morir y su tratamiento puede quedar sin pagar. Hablo el doctor con una sonrisa mientras que Reynare de astenia de cortarle la cabeza con una espada hecha de luz. Oh, ¿qué pasa si no pagamos? Si no tenemos dinero para hacerlo? Pregunto Reynare viendo al doctor. El doctor se levantó mientras caminaba lentamente. Fácil se detendrá cualquier intento de salvarlo y se le retirarán las máquinas, también se le obligará a llevárselo, un deudor es una cama menos que la puede usar alguien quien si colabora con esta institución, habló el doctor mientras pasaba segura la puerta. Reynare vio de reojo al doctor quien le sonreía lujuriosamente, le observó como caminaba a ella y le ponía su palma en su hombro. O podemos llegar a un acuerdo más satisfactorio entre ambas partes susurró el doctor al oído de Reynare. Reynare sonrió al sentir un suave mordisco en su oreja. HMMM perfecto, entonces, tú me darás el dinero y yo no te mataré, lo encuentro satisfactorio ronroneo Reynare mientras que diez alas a zabache brotaban de su espalda. Lo último que vio el doctor fue una pluma como la noche más oscura caer de la ala de Reynare, soltó un jadeo y luego todo se apagó. Segundos después. Reynare estaba afuera de la oficina mientras su mano estaba agarrada del pomo. Recuerde pagar completamente el tratamiento, además de ir a una cita con Marta, estoy segura que un doctor como usted merece tal mujer, no se preocupe sus niños son ruidosos pero para usted no le generará problemas el tener que levantarse a las tres de la mañana después de dos días sin dormir hablo Reynare en un ronroneo sádico viendo para dentro de la habitación. Reynare cerró la puerta mientras tenía una gran sonrisa en su rostro, mató dos pájaros de un solo disparó y se aseguraría que la habitación fuera insonora cuando Marta se fuera. Lentamente siguió su camino hasta estar al frente de la habitación del amor de su vida, la abrió mientras pasaba. La habitación era normal pero con estricta limpieza, había un sofá y varios muebles, una pantalla estaba al frente del paciente pero permanecía apagada. Maldito idiota, susurro Reynare mientras sentía lágrimas caer por su rostro. Ella no debía llorar, este maldito jugaba con sus sentimientos de esta manera, casi todos los días metiendo la mano en la boca de Fenrir sin medir consecuencias. Pero Reynare sabía que ella era la más estúpida, amaba a este hombre enloquecidamente, cada fibra de su ser hacían que su cuerpo adormeciera y su toque la hacía estremecer. Sniffy idiota, tonto, baboso Sniff, hablo Reynare mientras seguía insultando. Reynare caminó a la cama mientras agarraba la mano de Naruto y la ponía sobre su mejilla cerrando sus ojos. Reynare se mordió la lengua para evitar que un alarido saliera de su boca, por primera vez en mucho tiempo le rogó a su padre por un milagro. Había tanto que Reynare le quería decir a Naruto, mil cosas que ella ocultaba y por miedo no le había dicho. Reynare se sentía como una mierda, Naruto le había contado cada secreto suyo y ella le respondió con traición. Flush. Reynare se inclinó para adelante mientras besaba la frente de su novio pero ahora con diez alas negras saliendo de su espalda. La mujer abrazó el cuerpo de su amado mientras las alas hacían una especie de cobija cálida y cómoda. Aquellas alas eran como la seda, parecían que al simple toque mortal se convertirían en nada más que pequeñas partículas y negras como una noche eterna. Reynare tendría que visitar a su rival aquella archienemigo que nunca esperó pedirle ayuda y la razón por la que Naruto se había cerrado tanto a una relación. Mente de Naruto. Naruto caminaba por un campo completamente negro, tenía su rostro alerta mientras veía para un lado y para otro. Flush. Naruto cerró sus ojos cuando un brillo se produjo al frente suyo lentamente los abrió y jadeó al ver lo que estaba al frente suyo. Una gran armadura negra con toques púrpuras, su capa parecía estar hecha de fuego pero notando más de cerca Naruto vio que eran de sombra. La gran armadura portaba una gran espada negra, inspiraba tanta muerte que hizo que Naruto temblara. Así que este es el elegido, menudo enclenque. Una voz áspera salió de la armadura mientras que Naruto se estremeció ante tal poder en su voz. Y yo soy Naruto hablo el rubio viendo la gran armadura con miedo. HMMM ya veo así que por eso fue elegido, supiste elegir esta vez arquitecto, se acerca el fin y obtendré mi venganza. La armadura habló para su mismo mientras que Naruto quedaba desconcertado. Pe perdone pero, ¿quién es usted? Hablo Naruto viendo la armadura quien se quedó inmóvil. HMMM mi nombre, hace mucho tiempo no lo digo y casi lo olvido, soy un fantasma uno muy antiguo, me autodenomine Ashworm, pronto el monarca se alzará nuevamente y cobraremos venganza en contra de nuestro enemigos, pero por ahora descansa que tu cambio molecular no ha sido completado, hay una caída muy molesta regenerando nuestras células humanas. El gigante habló con aspereza mientras que Naruto quedaba confundido. ¿Nuestras? Pregunto Naruto mientras que el gigante bufaba. Duerme y espera tu despertar bellaco, todavía no es tu tiempo, ve que tu presencia me es molesta, un día nos alzaremos en contra de nuestro enemigos pero debemos hacernos fuertes. Naruto dudo al ver que el gigante inspeccionaba su cuerpo, el rubio pudo ver que detrás de aquella armadura se escondían losas de granito llamados músculos. Antes que Naruto pudiera decir o hacer algo fue absorbido por un enorme agujero, el rubio gritó de angustia bajo la mirada del ser oscuro. Al fin podría tener su venganza en contra de los que lo traccionaron, esta traición sería pagada con sangre. Otro lugar. Horas después. Una rubia caminaba tranquilamente por los pasillos de un gran templo. Su belleza era atronadora mientras su fina piel blanquecina era cubierta por un kimono costoso con sus mangas caídas dejando ver su gran escote superior. Lo que más destacaba en aquella mujer eran sus nueve colas de zorro esponjosas y un par de orejas sobre su cabeza. La mujer caminaba con un semblante tranquilo pero ya sabía su ruta, hace unos momentos sintió una presencia conocida en su oficina. Añoranza pasó por el rostro de aquella mujer quien sintió un vuelco en su corazón. La mujer llegó a una puerta de roble duro y perfectamente pulida, agarró el pomo mientras lo giraba. Adentro. La mujer observó como Reinaré tomaba una copa de su vino sentada en su asiento. Reinaré es un gusto volverte a ver. Hablo la mujer mientras sus colas se movían. Reinaré pudo captar la desesperación en el tono de voz de la mujer, seguramente estaba esperando que le dijera cómo estaba él. Créeme que para mí esto no es una agradable sorpresa Yasaka, hablo Reinaré si se ando viendo a Yasaka. Yasaka bajó su cabeza mientras sus manos apretaban su kimono suavemente. Pero necesito un favor tuyo, se trata de Naruto, hablo Reinaré mientras que Yasaka abría sus ojos. Yasaka sintió un miedo más profundo de su corazón, su cuerpo tembló mientras que su boca se abría y cerraba como pez fuera del agua. Fin del capítulo. Sin más que decir se despide su amigo y pana del alma escritor-san. ¡Suscríbete al canal!